Esta semana en la Alcaldía de Coyoacán se llevaron a cabo acciones en beneficio de sus habitantes con la finalidad de atender y garantizar los derechos de las y los Coyoacanenses en situación de vulnerabilidad se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la modificación del programa social Transferencias Unitarias Coyoacán por tu bienestar y en su lugar quedaron los siguientes programas sociales fomentando la cultura el arte igualdad y seguridad apoyo a personas con enfermedades crónico degenerativas y también ayuda integral a jefas y jefes de familia en apoyo a quienes más lo necesitan autoridades de la alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México inauguraron la Feria de la Tecnología Innovando tu Mercado en la Alameda del Sur donde los asistentes pudieron conocer algunas herramientas tecnológicas para implementar en su negocio se realizó el curso taller ética conflicto de intereses y política de integridad para capacitar a funcionarios de la alcaldía e informar sobre sus responsabilidades administrativas en respuesta a un reporte en el centro de servicios y atención ciudadana se realizaron trabajos de poda y clareo en la escuela alfredo basurto garcía colonia santa úrsula a petición vecinal personal de la alcaldía llevó a cabo la colocación de tapa de coladera en la colonia candelaria como parte del programa de chatarrización del gobierno de la ciudad de méxico y en atención a los reportes de la ciudadanía se llevaron a cabo a percibimientos de vehículos abandonados en la colonia pedregal de carrasco personal de la alcaldía realizó trabajos de poda en la clínica geriátrica se reparó fuga de agua en el callejón de san miguel esquina con avenida del convento colonia san mateo coyoacán para mejorar la imagen urbana de la colonia santo domingo se realizaron trabajos de poda y clareo en atención a la ciudadanía personal de la alcaldía llevó a cabo trabajos de recolección de hojarasca y clareo de árboles en las calles de rancho seco general anaya y francisco sosa coyoacán trabaja para ti